¿Cómo anda mi amigo de los perfumes? Bien, ¿está bien? ¿Está bien de una quematona? Sí. ¿Producto de Amilay? ¿Y qué vende? Amilay, perfumes, todo para la gente. Sí. ¿Cómo le dicen a usted, compa? Es chino. No, no es chino, porque estás pelón. No. ¿Cómo le dicen de apodo? Pues así te has registrado. El señor de los perfumes. Le iba a poner el señor de los champús, pero... ¿Quieres agua de saladas? ¿Cómo andas? Peloncito estilo Víctor Vadillo. ¿Lo estabas entrevistando o qué? Sí, pero ya saliste tú. Eres el Víctor Vadillo, versión aguas heladas. Pero pongas el... ¡Quítese el cubrebocas, señor! Para que salga. ¿Cómo has andado? Eh, mi hijo, Dios se bendiga. Dios se ama mucho. ¿Qué vas a decirle a los...? Eh, mi salud para los compas. ¿Cuáles? Sí, a los de Cristo vive que no... Que son... Doble A. ¿No te voy a decir qué? Yo soy Doble A, brother. Dios se bendiga. Y yo soy triple A. Y no me quieres agüitas heladas. Pero sí te quiero en el amor a Cristo, joven. Oye, y una pregunta. Tú tienes tres cambios de looks. Pelón, con pelito y pelucón. Pelón looks, ¿cómo le haces? Tú tienes tres looks que yo no entiendo cómo lo haces. Para que veas. ¿Y cuál más te gusta? ¿Cuál más te gusta? ¿Todos? Los dos. Los dos. ¿El de pelucón como que no? No, el pelucón no. Está bien, pero... Está bien, pero... Está bien, pero... Sí, porque sí, como te conocí. Sí, así te gustó. Sí. El amor a Cristo. ¿Y qué vendes? Sí me amas, el amor a Cristo. Sí, cariño. No, no, es tu cariño. Yo te amo, el amor a Cristo. Claro, chico. Yo te amo, eh. Sí. Busca Dios en tu corazón. Sí. Oye, ¿y qué haces, mi amigo? Comiéndose un yuki. Aquí vendiendo aguas heladas. Sí, ya sé, aguas heladas. No vendo chilito piquín para rellenar, porque no estoy rellenando. Ahora ya traigo aguas heladas y cocas. Ah, cocas también, me incluí. Esos son los días que incluyen en el menú, las aguas heladas. ¿Me entrevista el hermano? Sí. No, yo no, la verdad. No, yo no, la verdad.